La industria azucarera de Nicaragua proyecta producir al menos 17 millones de quintales para la zafra 2021-2022. Veamos el reporte que nos brinda María Esther Ordóñez. Un total de 17 millones 533 mil quintales de endulzante es la producción que proyectan los ingenios en Nicaragua durante la zafra 2021-2022, que recién inició este mes de noviembre y finalizará en mayo del próximo año. Según Mario Amador, por cada manzana sembrada, obtendrían 2.2 toneladas de caña de azúcar adicionales. Este año nuevamente estamos creciendo, las expectativas son muy buenas, creemos que vamos a tener una producción récord con 17 millones 533 mil quintales de producción de azúcar y puede incluso que lleguemos a superar ese número por cuanto las cañas se están comportando muy bien y el invierno, a pesar de que fue un invierno escaso de lluvia, tuvo suficiente corazón y suficiente humedad como para poder tener los rendimientos agrícolas que estamos esperando tener. Los ingresos por concepto de exportaciones también crecerían. El Comité Nacional de Productores de Azúcar estima que la cifra alcanzaría los 220 millones de dólares, es decir, mayor a los 180 millones de dólares de la zafra anterior. Los compradores son socios comerciales como Estados Unidos, Taiwán, Corea del Sur, Europa y países africanos. El año pasado nosotros teníamos un precio promedio de venta de azúcar crudo, azúcar no alto para un humano, de 12 dólares con 50 centavos. Este año que estamos terminando ya andamos con precios a nivel internacional de 19 dólares con 50 centavos, aunque en algún momento ha estado hasta en 20 dólares el quitario de azúcar, por tanto pues tendremos como unas 50 mil toneladas de matecaña que vamos a producir y vamos a exportarla a precios superiores que el año pasado. Entonces deberíamos estar terminando con una exportación de azúcar de alrededor de 220 millones de dólares. Durante los seis meses de zafra, la industria azucarera generará 36 mil 500 empleos directos distribuidos en los cuatro ingenios existentes. Jimmy Romero, Acción 10.